Este 6 de julio Shakira asistió a otro desfile de alta costura de Fendi en París, uniéndose a numerosas celebridades que viajaron a la ciudad para presenciar las exclusivas propuestas de las marcas de moda más lujosas del mundo. Y la presencia de Shakira en el desfile de Fendi no pasó desapercibida, al igual que en su asistencia previa al desfile de Víctor Rolf. Y durante el desfile de Fendi de este día, llamó la atención que Shakira compartió otra vez asiento con Camila Cabello, lo que sugiere una posible y bonita amistad entre las dos artistas. Y la presencia de Shakira en los desfiles de moda de alta costura demuestra su influencia y relevancia en la industria del entretenimiento. Su presencia en eventos tan exclusivos refuerza su estatus como una artista internacionalmente reconocida y respetada, no solo por su talento musical, sino también por su estilo y personalidad.